Lo caro es no hacer nada, pero lo caro también es no prestar atención al impacto distributivo de esos costes. Entonces a mí me preocupa, uno, que no tengamos efectivamente chalecos amarillos en las zonas rurales, porque no haya una alternativa de movilidad diferente al coche, por eso hay que trabajar en qué alternativas puede haber. A veces hay muchas personas que tienen la sensación de que hay una especie de dos velocidades, de los que diseñan las políticas verdes en capitales y acuden en bicicleta a su trabajo y son muy felices, y después áreas rurales, que es buena parte de España, donde parecen utopías. Pero es que precisamente por eso es muy importante, decía antes, empezar con lo capilar. Vamos a ver qué cambio de caldera, vamos a ver qué movilidad de proximidad, vamos a ver qué aislamiento en pueblos pequeños, qué tipo de servicios se pueden ofrecer también para los municipios, para las propias instituciones locales que conocen mejor esa proximidad, o qué alternativas, porque haya biomasa, porque haya sol, porque queremos una comunidad energética local y entonces además facilitemos. Y de hecho la mayor parte de los programas que estamos sacando son programas en los que se añade un plus, si uno vive, está empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, o un plus si es una inversión institucional en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Pero también nos pasa a los consumidores urbanos. Si yo tengo que pensar en qué representa mi factura de la luz hoy, sé que para una muy buena parte de familias pues es asumible, pero para una muy buena parte de familias es un salto muy importante en la parte proporcional de sus ingresos familiares. Por tanto hay que buscar cómo fortalecemos las medidas de acompañamiento ya no solamente en el contexto de las estrategias de pobreza energética, que las teníamos y las estábamos fortaleciendo, sino un poco más allá, qué ocurre con las clases medias más vulnerables o qué ocurre con los consumidores industriales. Eso lo hemos visto durante mucho tiempo, hemos visto cómo con los consumidores industriales hemos ido reforzando, vamos a compensar el coste del CO2 indirecto, vamos a ver de qué manera se puede buscar contratación bilateral de energía, vamos a ver de qué forma se pueden introducir medidas de eficiencia en consumo energético en industria. Esto yo creo que tiene que percolar un poco por todo. Entonces sí creo que lo más importante en los años más convulsos de la transformación es estar seguros de que estamos identificando las teclas de impacto injusto, regresivo, que hay que corregir y eso yo creo que es una responsabilidad muy importante y por eso hay veces que te da rabia cuando responsables institucionales que están en condiciones de entender lo complejo que es este asunto, prefieren hacer ruido y demagogia en lugar de contribuir a explicar qué, por qué y cómo se puedan hacer las cosas bien. Yo creo que este es, bueno, pues quizá producto del momento un poco irritado que estamos viviendo, pero yo creo que es muy importante arrimar un poco el hombro todos para facilitar esa corrección.